¡Hola, mis amores! Bienvenidos a On Tiptoes y hoy vamos a hablar sobre mis predicciones para los Oscars 2021. ¡Vamos a hacer esto! ¡Muchos esperan de Super Bowl, otros esperan de National Cup de fútbol, otros esperan de Stanley Cup y otros esperan de Grammys. Entonces, yo, yo espero los Oscars y ¡oh boy, oh boy! ¡Qué año de Oscars! Entonces, ¡ah, mi amiga! El año pasado apenas estaba iniciando con este canal, tenía como 30 seguidores, pero ahorita tengo 170 menos, no, un poco más. Pero aún así me encanta hablar sobre los Oscars y siempre veo las películas para las categorías más importantes para mí o que más me interesan, que son Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Actor Secundaria, Mejor Actriz Secundaria, Mejor Película Animada y ¡that's it! Entonces voy a hablar de mis predicciones en esas categorías. Vi todas las películas nominadas a esas categorías y ¡estoy lista! Entonces, categoría de Mejor Película. Definitivamente yo quisiera que ganara Promising Young Women, que me encantó esa película. Es una forma muy femenina de ver la venganza de un modo masculino, pero puesto en una mujer. Entonces, a mí me encantó. Se me hizo muy compleja, muy completa y conecté muchísimo con la historia. Pero pues sé que muchas personas no la van a entender igual que yo. Pero yo la amé. Eso es lo que yo quiero que gane. Pero la que siento que va a ganar va a ser O Nomadland, que es muy interesante. No fue de mis favoritas, pero es una película muy interesante con una muy hermosa cinematografía y con una buena historia. O Mank. Mank creo que podría ganar porque aparte de ser en blanco y negro, que siempre una apuesta, y está grabada al estilo de como está grabada Sirius and Kane. Si son fans de Sirius and Kane, tienen que ver esta película. Y si no son fans, hagan una investigación de Sirius and Kane antes de ver Mank, porque si no, no van a entender nada. Yo no entendí nada y de hecho la detuvimos. Vimos un video como explicando por qué Sirius and Kane is such a great movie. Dicen que es una de las mejores películas de la historia. Y después volvimos a tratar de ver Mank, porque sí. Pero es una muy buena película. Entonces esas son las dos que creo que van a ganar. Ahora, categoría de mejor actriz. Sin duda alguna, la actriz que va a ganar para mí mejor actriz es Andra Day. Andra Day fue la que hizo el papel de Billie Holiday en la de The United States vs Billie Holiday. Es una historia maravillosa y su actuación, oh my God. Es increíble, realmente, si no, ella no se lo gana. No, no, no sería justo, honestamente, los Oscars. No sería nada justo, porque su actuación fue la mejor de todas. O sea, sin duda alguna, vean esa película. Es increíble y aprendes muchísimo de la historia. Ella sobre cómo ser una mujer de color, con poder, con una hermosa voz. Y cantando una canción súper problemática en esa época, que es en los años 30s, 40s. Te puede traer muchísimos problemas, pero ella luchó siempre por tener su voz en su música. Es increíble. Entonces, en la categoría de mejor actor, yo quiero que gane Anthony Hopkins. Que si no saben quién es Anthony Hopkins, por favor, dejen ese canal. Pero es el que hizo de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Y en Dragón Rojo creo que hizo un comeback también. Pero hace una actuación sobre este señor que ya es padre y ya está viejito. Y empieza a tener demencia senil. Entonces, los back and forwards y como la confusión que una persona... O tratan de enseñarte la confusión de una persona de esa edad. Es increíble. Me encantó su actuación. Te llega el corazón, te hace querer llorar. Sufres con él. Te confundes con él. Es increíble el modo en el que se hizo la película. Está nominada a mejor película también, pero no creo que gane. Ya dije mis predicciones de esa categoría. Pero él debería ganar mejor actor. Pero no creo que gane porque Shadwick está nominado a esa categoría también por la película de... Más Black Bottom. Entonces creo que va a ganar a Shadwick, que viene siendo el maravilloso Black Panther. Pero sí, o sea, ambas actuaciones son muy buenas. Pero a mí me impresionó más Anthony Hopkins. Pero ya sabemos que Anthony Hopkins tiene un nivel de actuación increíble. Entonces, no lo sé. Yo digo que debería de ganar él. Pero entiendo que cuando alguien fallece, esta fue la última actuación de Shadwick. Entonces, sí, probablemente le den el Oscar por esos como la situación de Heath Ledger. Con The Joker, que también es una actuación increíble. Entonces, sí, no sé. Pero yo diría que debería ganar The Father. Pero entiendo si se lo dan a Shadwick. Porque, come on. Ahora, mejor actor de soporte. Ok, mejor actor de soporte. O sea, o mejor actor secundario. This is a hard one. Porque yo quiero que gane Sacha Baron Cohen desde Chicago 7. Porque Sacha Baron Cohen, yo antes no daba ni un peso por él. Con sus actuaciones de Brad y Bruno. No es mi tipo de actor, no es mi tipo de película. La comedia estúpida no me llega. No me da risa. Pero su actuación en esta película que está en Netflix de Chicago 7 es wow. Jamás pensé que él tendría como tanto nivel de actuación. Me encantó su papel. Yo quiero que él gane. Pero creo que va a ganar Laquit Stanfield. ¿Quién es Laquit Stanfield? Yo lo conocí por la película de Get Out. Es el amigo que ya estaba alguien dentro de él. O sea, que dicen como, ah, reconozco a este tipo. Este tipo lo hizo en algún lado. Ese tipo, ok, este tipo en la película de Judas and the Black Messiah. Judas and the Black Messiah se trata sobre cómo el FBI encuentra a una persona que se infiltra en la organización de The Black, The Black Panthers. Prácticamente traiciona al que es The Black Messiah, que es el actor que también sale en Get Out. Es el protagonista de Get Out. Entonces, yo creo que se lo van a dar a alguno de ellos dos. Para mí la actuación de Laquit, que es de Judas, es muchísimo mejor que el de The Messiah. El Messiah siento que es muchísimo más secundario. Pero, pues, a ver qué pasa. Esas son mis proyecciones. Yo quisiera que se lo dieran a Varón Coge, pero creo que se lo van a dar a Laquit Stanfield. A ver qué pasa. Ok, mejor actriz de soporte. Yo le tenía cero, cero esperanzas a esta película. Se llama Hillbilly Elegy. Por la palabra de Hillbilly, porque para mí Hillbilly es redneck y, no sé, no me agrada su cultura. La respeto, pero no la entiendo. Entonces, no le tenía esperanza. Pero cuando vi que Glenn Close, que viene siendo Carla de Billy en la película de 101 dálmatas y 102 dálmatas de Disney, dije, bueno, ok, vamos a ver qué tal, porque Glenn Close es una actriz increíble y nunca ha estado, y nunca le han dado un Oscar. Ni siquiera con Atracción Fatal, que wow, esa película, increíble. Entonces, vimos la película y, oh my God, vean esa película, está en Netflix. Es una película, sí, como de temas que ya hemos visto sobre este niño que sale de una situación como muy, muy fea de su infancia y trata de salir adelante, que luego estudió a la universidad. Pero ves cómo fue, qué pasó y la abuela, que es Glenn Close, tuvo muchísimo que ver en esto. Y es maravillosa su actuación, la verdad, me levanto y le aplaudo, porque me fascinó. Ella debe de ganar este Oscar, honestamente. No se me ocurre quién más podría ganarle, déjenme ver quién está nominado. Supongo que la actriz de Minari, que es también una muy buena película japonesa, es coreana-americana, podría ganar, que también es otra actriz de edad, ya de tercera edad. Pero no, Glenn Close su actuación es mil veces mejor que la actriz de Minari. Entonces, ella debería ganar, sin duda alguna, o sea, no questions asked para mí. Y por último, hablemos de las películas de animación. Claramente, va a ganar Soul, porque Pixar, pero si yo pudiera tener una decisión que importara en los Oscars, se lo daría a Wolfwalkers. Wolfwalkers es una película increíble de un estudio de animación irlandés que hace animación clásica, es decir, dibujada. Creo que es uno de los pocos estudios que actualmente se dedica a hacer animaciones clásicas. Y siempre que saca una película, está nominada al Oscar. Ya van tres años que saca una película y está nominada. The Song of the Sea, The Breadwinner, y ahora con Wolfwalkers. Se trata sobre esta niña, es de como la época medieval, kind of. Y se trata sobre esta chica que se muda con su papá y su papá es un cazador de lobos. Se mudan a esta aldea que está protegida por paredes gigantes de ladrillo. Y el papá tiene que cazar lobos. Entonces la niña le quiere ayudar y no se quiere quedar en la casa. La mamá no existe in the picture, va a dar a entender que falleció. Y entonces el papá se va a casar y ella sale a perseguir al papá claramente y se mete en problemas. Y un lobo está a punto como de atacarla. Y llega una niña con cabellos así como yo de leona pelirroja y la protege. Pero la niña se porta como si fuera un lobo. Entonces empiezan a entender que es un Wolf, Wolfwalker. Es una película increíble. Si tienen Apple TV pueden verla ahí. Me impresionó. Este video de animación es increíble. Si quieren que haga un video específicamente en este estudio me encantaría. Porque todas sus películas son maravillosas. Hay varias en Netflix por si quieren ir a verlas. Pero sí. Yo quiero que gane Wolfwalker. Pero definitivamente va a ganar Soul. Porque Soul también es una película increíble. Disney Plus. Pueden verla sin tener que pagar extra. Entonces. Esas son mis nominaciones. Vamos a hacer un recount. Entonces. Mejor película. O Mank. O Nomadland. Yo quisiera que ganara Promising Young Women. Pero no creo que gane. Mejor actriz. Andra Day. De United States vs. Philly Holiday. Mejor actor. O The Father. O Shadwick. Pero creo que va a ser Shadwick. Por lo que pasó. Mejor actor secundario. Creo que va a ser Laquit Stanfield. De Judas vs. Judas and the Black Messiah. O. Yo quiero que gane Baron Cohen. De Chicago 7. Mejor actriz secundaria. Tiene que ser Glenn Close. Definitivamente. Y mejor película animada. Definitivamente. Creo que va a ser Soul. Pero yo quisiera que fuera Wolf Walker. Entonces. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han visto algún de estas películas? ¿Qué les parece? Comentenlo abajo. Porque me encantaría poder hablar de eso. Aparte de mi esposo. Pero sí. Espero sus recomendaciones. Espero sus comentarios. Y si no lo quieren hacer en los comentarios. It's fine. Tengo Instagram. Me pueden escribir. Siempre estoy al pendiente de ustedes. Y muchísimas gracias por estar aquí. Disculpen. Si hablé muy rápido. Pero estoy emocionada por esta. Este video. Esta temporada. Me encantan. Me encantan los Oscars. Pero bueno. Entonces nos vemos muy 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 pronto. No olviden darle like a este video. Y suscribirse al canal. Si no son suscritos. Y nos vemos muy pronto. Bye. No olvides suscribirse al canal. So y 딱 ten veces. No olvides suscribirse al canal.